La Secretaría del Medio Ambiente en Quintana Roo determinará este jueves por medio de su comité técnico las reglas de operación y con ello emitir la licitación para la recuperación de la zona de Arrecifes que presentaron daño por el huracán Delta categoría 3. El fideicomiso, particularmente el que se refiere a manejo costero integrado, fue exitoso en el sentido de que la póliza del seguro que se contrató para la protección de los Arrecifes pues ha servido porque ya la aseguradora ya nos cubrió el monto previsto de acuerdo al impacto que tuvimos con el huracán Delta que fue de categoría 3 y que hoy ya tenemos los recursos por parte de la aseguradora, son 17 millones de pesos. Efraín Villanueva Arco, Secretario del Medio Ambiente en Quintana Roo, explicó que la aseguradora contratada dentro del fideicomiso del manejo costero integrado radicó los 17 millones de pesos para la restauración de los corales dañados por el huracán Delta que afectó a la zona norte del estado. El jueves tenemos la sesión del subcomité técnico, vamos a presentar ya la propuesta reglas de operación precisamente para este tema y yo espero que de inmediato vamos a empezar a canalizar recursos. Explicó que las condiciones climáticas no han permitido realizar la evaluación de daños total que se tiene en los Arrecifes a manos de los expertos y se espera que una vez que se lance el concurso y las organizaciones y empresas interesadas presenten sus proyectos y empiezan a radicar los recursos para la restauración de la zona recifal. Para Notivision, José Palma. Gracias.